No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro mas y mas No tengo un jet privado que compre con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te va a enseñar ¿Cómo te llamas vos? Mi Aversace Ah, muy bien, muy bien ¿Y cuántos añitos tenés? Dos Ah, muy bien Cuanta espumita ¿Qué haces? Agarrá, mojate las manos Mojate las manos Mojate las manos y cerrá los ojos Mojate las manos ¿Qué pasa? ¿Querés que te saque la espumita? Sí Bueno, espera, espera un poquito Yo te metes Yo te metes El ojos Yo te metes Yo te metes Yo te metes Yo te metes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!